¿Qué pasa, gente? Como podéis ver, estamos en un juego un poco distinto, la verdad. Hacía mucho que no subía vídeos a YouTube, pero bueno. Quiero intentar subir vídeos, por lo menos uno a la semana, de recopilatorios o cosas así, de Twitch, de los directos que hago, intentar recortarlos y subirlos a YouTube, ¿vale? Hoy, por lo menos, vamos a jugar a Phasmophobia, es un juego de terror, y tengo aquí a mis amigos, no os vais a ajustar porque estoy muteado a la llamada. Y bueno, pues eso, vais a ver cómo me cago y tal. Se me hace un poco incómodo hablar solo, la verdad. Más que incómodo, es raro, porque siempre suelo interactuar con la gente del chat, pero claro, estoy grabando un vídeo, no estoy en directo. Pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Y ya está, a ver si me escuchan. Hola, chicos. Saludar. Hola. Hola, muy buenas. Vale, se los escucha, se los escucha. Empieza. Por favor, gracias. Bueno, para los que no sepáis que es este juego, es un juego de terror, el cual no me gusta, pero nada, no me gusta nada. Soy muy miedica, pero bueno, por jugar con ellos. Ya, siempre digo de jugar con ellos, pero luego intento jugarlo yo solo y no. Cierro el juego directamente, no me atrevo a jugar. Pero si tenemos de sobra, tenemos de sobra. Hay para todo, ¿eh? A través de esa, el fantasma de sexo de movimiento y foto al lavabo. A tomar por culo de texto de mi pello. Se llama William Williams. Está guay eso. William Williams. Anda que su madre, vamos, se le apetecía poner nómulas. Ya ves, ¿eh? No, no, estoy yo, Julia. Atravesa las paredes de una manera que, ojalá. Tengo un poco el teclado azul, pero bueno. Venimos en son de paz. Hueso. Aquí está la luz. Vale. ¿Has cerrado una puerta? Se me ha pasado. Uy, está arriba. ¿Hay un botón? Sí, pero en estos juegos no sirven. Conóctate. Estamos contigo. Venimos en son de paz. Ahora hay que venir nada, ¿eh? Vale. Este juego se trata en que tenemos que averiguar dónde está el fantasma y hacerle unas pruebas para saber más o menos quién es. Con la tecla J abrimos un diario y aquí tenemos que apuntar las pruebas. Mira, tenemos el detector de MF, el Spirit Box, tenemos un montón de cosas. Y tenemos que ir apuntando las pruebas. Si yo que sé, esta prueba pongo con la otra, en tipo de fantasma, sale cuál puede ser. Spirit 2, Poltergeist, Spectro y tal. Y me veo que os estoy explicando esto y me pegó un susto. Es que me lo veo venir, tío. Me lo veo venir. Yo lo que sé es que aquí la temperatura no va a salir. Sí, me veo. O esta vez está haciendo la guine. Aquí me ha pegado un fogón. Vale. Yo tengo esto que hace pitidos. A ver si logro encontrar un pitido alto o algo. Espero que no esté otra vez en el baño. Pero bueno. ¡El coche! Es la cochera, la cochera. ¿Estás segura? A lo mejor lo ha hecho por joder, ¿eh? Muchas gracias, compadre. Estamos aquí como unos locos buscándote. 100%. ¿Dónde está la cochera? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ven. Ya decía yo abajo. What the fuck? ¿Cómo? Vale. Como podéis ver, ha hecho sonar el coche. Cosa que entonces suele estar aquí. O eso creo. Callate. Callate. Apunta a temperatura bajo cero, ¿eh? Vale. ¿Ves? Ahora hemos encontrado una prueba y tenemos que activar. Y tenemos que ponerla. A ver. ¿Temperatura bajo cero has dicho? Pero igual será un montón, ¿vale? Sí. Vale. Sí, por favor. Ponemos la cámara buggeada y... Sí, es lo que me está diciendo ella. Voy a ponerla. ¿Pero ya sabes cómo ponerla? Voy a ponerla. Vamos a ver. Le estoy diciendo que le estoy mozando las cámaras. Bueno, vosotros sabéis yo... ¿Están encendidas? Sí. ¿La lanzáis para arriba? No. Bájate, bájate, bájate. Vale. El otro día abrimos un bug. Que es, cogemos una cámara. Y la tiramos aquí. La soltamos. Cosa que aquí ya ha soltado una y podemos vigilar lo que hay dentro. Yo la suelto. Y como podéis ver, se queda ahí buggeada. Y así podemos... Antes de entrar... Eh... Lo podemos ver sin entrar. Claro, o sea, la cámara está ahí dentro. Entre comillas. Sí, vamos a comprobar a ver si están bien puestas. Madre mía. No. Es que hay demasiada luz. Es que no se ve mucho. Claro, es que está la luz de... ¿Ves? Mira. Desde aquí podemos monitorear las cámaras y saber... Dónde las hemos puesto. Por ejemplo... ¿Te has puesto alguna en la cabeza? Vale, mira. Mi compañera Nuria... Se ha puesto una cámara en la cabeza. No tengo el... Como puedes ver, la puedo monitorear desde aquí. A ver, ¿qué puedo coger? Voy a coger esto. Mano, ¿tienes un minuto? No. Cámara de foto. Y cógete un... Un sensor de la derecha. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo. Ah, bueno. Habéis mirado si interactúa con las personas que están a solas o con gente que está en grupito. No, ¿verdad? Voy. Toma, recalco yo. Espera, voy yo, voy yo. Sí, voy a por un libro. Ahí se puede. Te lo traigo si quieres. Perdón. Se ha escrito lo mismo. A ver. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Para qué venía aquí? Ah, sí. Este fantasma se comunica con todo. Vale, entonces podemos estar todos. Aquí tenemos un poco de información sobre el fantasma. Eh, sí, voy. ¿Cuál? Coge el libro, eh. ¿Esta aquí? No, no, esa. Esa de ahí, que está encendida. No la ves. ¿Cuál? Esa cámara que está... Como que no hay cámara, ¿sabes? ¿Esta? Tío, está ahí flotando. No hay nada flotando, eh. ¡Oh, hostia! Eso yo. Ah, ¿se puede parar? Sí, con las llaves del coche. Con las llaves del coche. Eso era nuevo, tío. Yo eso no lo sabía. William Williams, ¿no se llamaba? Bueno, digo yo... Podemos poder interactuar con él, podemos hablarle. Por favor, podemos interactuar con él. Tenemos una tecla, por ejemplo, yo, que lo tengo en la V. Y podemos hablar con él, o con ella, quien sea. Si decimos su nombre unas cuantas veces, se suele cabrear y, pues... Suele venir a por nosotros. William Williams, si estás aquí, háznoslo saber. ¿Qué haces? ¿Se te va a romper el cuello? Danos una segunda. William Williams, por favor, mueve un objeto. Es que escucho como si alguien estuviese caminando por fuera en la madera, ¿sabes? En las escaleras. William Williams, si estás aquí, danos una señal. Ya, da, hoy no se le apetece dar una señal. William, si estamos grabando un vídeo, por favor, manifiestate. Claro, William Williams, tío, por favor. Sí, en teoría sí. William, Williams. Danos una señal. Vamos a hacer el baile, vamos a hacer el baile, tío. William, William. Dime. Dice un nombre, dice un nombre, dice un nombre. William, 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 William. William, pues nada, que hoy no quiere, hoy no quiere aparecer. No, sí, sí quiere, sí quiere. ¿Dónde? Es el ritual, loco. Es el ritual. Le he hecho una foto, ¿eh? Vámonos. El problema es que creo que habrá cerrado las puertas. Habrá cerrado la puerta, ¿eh? Me mata. Muero. Vámonos, vámonos, vámonos. Como podéis ver, lo tenemos enfrente. ¡No, no! Me muero yo, ¿eh? Me muero yo. Dime que no, por favor. Me mata, me mata. Me mata. No. No me muero nadie, no me muero nadie. Allá queda ahí. Ha muerto Nuria. ¿Nuria? ¿Nuria has muerto? ¿Hola? Sí. Ay, hija de puta. ¿Nuria, estás muerta? Mira, mira, mírame. No, pero... Escucha, ¿eh? Soy yo. ¿Me ves? No. ¿El qué? Ah, el bote este. ¡Calla! Mirad la que... ¿Quién se ha cargado nuestra compañera, tío? Te lo señalo, te lo señalo, ¿eh? En plan, a la cosita. Ahí estoy. ¿Aquí? ¿Claro? ¿Le has hecho una foto al hueso? Ahí está, eh. Dale. Puede echarla ahí. Echad una foto ahí. No, tío. ¿Cómo te has podido morir así? Sí. Es que no nos sirve para estar... Le bailo. Ya, ya, ya. Nada, le vamos a tener que hacer otra vez el ritual. No te había hecho una foto anterior. ¿No te ha contado la foto? A ver, mira. Eso te movimiento a través de sal y... Ah, pero sí se ve, se ve. Fotografía un lavabo con agua social. Mira, aquí... No se llega a ver de todo el fantasma. Pero aquí se llega a ver su... Su de esto, ¿cómo se llama? Su sombra. Con un hacha. O con algo raro. Que si yo es una más. ¿Que no? Que no, que no. Que la sombra... ¿Dónde pone el fantasma? Sí. Ve que si está con el machete en la mano. Que sí. Yo no lo veo. Hay dos sombras. La tuya... Y la del machete. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo lo pegué el balón. Vale, pues... Yo no lo veo. Ah, no, no nos hemos fijado si hay... Orbes, ¿no? Nivel 5. No. No me apagarán justamente. Voy. Pero tú lo ves al fantasma, no, ¿no? Yo sí. Ah, ¿lo ves? O sea, ahora mismo no, porque no está con vosotros. O sea, sí, doctor. Y sí, creo que sí, a Yorbe. Espérate. Os lo digo. Yo estoy monitorizándolo. Como podéis ver, aunque la persona esté muerta nos puede seguir ayudando. Yo creo que no hay, ¿eh? A ver. No, no me huele. A ver, de momento quedó. No vayas, ¿eh? Cambio, cambio de cámara, cambio de cámara. Cambio, cambio de cámara. Hay un puto humo encima del coche. Quita si le he hecho una foto con el móvil. O le he hecho captura, espérate. ¿Qué? ¿Hay un qué? Humo. ¿Ha dicho humo? Humo blanco. Humo blanco. ¿Ha movido algo? Nuria, no habrás sido tú, ¿no? No, no, no. Ya estoy con vosotros. Tú lo has visto, ¿no? Esa cosa, extintor. Vamos, vamos a comprobarlo. Creo que está pitando al máximo. ¿Comprobamos? No me cierre la puerta. Vamos. Vamos. Vamos los dos. Yo no pienso ir solo. Yo no pienso ir solo ni de coña. Ha escrito, ha escrito, ha escrito. Hazle foto. No, yo es que tengo tan bajo los gráficos, tío. Vale. Entonces, ha escrito. Temperatura bajo cero, ha escrito. Entonces, demonio o lluvia. Escritura fantasma. Y nos faltaría hacer alguna prueba. Hostia, nuestra cordura. Campero, mira la cordura. 30%. Esto es un yuriko. Uff. Sí, nos tenemos que tomar. Mira, aquí podéis ver. Tenemos unas pastillas. Esta es nuestra cordura. Si baja demasiado, nos vamos a tener que tomar las pastillas. Cosa que muchas veces se nos olvida comprarlas y añadirlas a la partida. Y estamos un poco... Un poco jodidos. Toma, toma, tómate, 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 tómate. Es un yuriko. Blima, eh, pero... Porque además, si soy un demonio, estaría todo el resto atacando. Pero es que no atacamos. Se ha atacado muy silenciosamente. Vale, intentamos entrar otra vez y hacer nuestro ritual. ¿Te parece? Se nos va a ir un poco a la rienda. ¿Te vas a ir ya, bro? Estoy... Voy a hacer un video. ¡No! ¡No lo he puesto! Ah, sí. Vale, lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto. ¿Lo has puesto o no lo has puesto? Sí, 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 lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto. Nada, que... Ahora nos vamos con la furgoneta o lo que sea. Nos vamos y hemos terminado ya la misión. Era cazar el fantasma o saber qué era de fantasma. Si lo hemos hecho bien, pues... No se hubiesen dado más pasta. Hemos puesto Yurei y como podéis ver, el fantasma era un demonio. Así que no... No hemos ganado mucha pasta, la verdad. Pero bueno, algo es algo. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el video. Sé que seguramente no haya sido el mejor video que hayáis visto en vuestra vida. Y... Pues nada. Me está costando un poco el tener que hablar a soledad con la cámara. Y el tener que comentar lo que vaya a hacer casi todo el rato. Pero bueno. Por algo se empieza, ¿no? O sea, por lo menos dejarme un like. Suscribiros si podéis... Si os podéis... Si lo podéis compartir, me haríais un gran favor, la verdad. Pero sobre todo, activad la campanita si os suscribéis, ¿eh? Así que... Chao y hasta la próxima. Adiós.